¿Inti qué? Inti está pitado. Bueno, vamos a ver el tablero de texturas para Inti. Todos estos cositos de colores son velcros, para el reflejo de la pinza. Aquí está. Para que él más adelante... Texturas, por aquí meten las bolitas, por aquí salen. ¡Guau! ¿Luz? ¡Mía, Indi! Están los colores. ¡Mi mamá! ¡Mamá! El espejo. Y estas son lijas de diferentes texturas también. Por acá entra una pelicita Isabel. ¡Está pitado! ¡Está pitado! ¡Muy bien, muy bien!